Seguimos con el verdadero o falso con Julio Lamas, el técnico de la selección argentina de básquet. Pregunta para el verdadero o falso. Es verdad que años atrás conociste una chica muy bonita, que era maestra jardinera. Y para conquistarla, llevaste a todo el equipo profesional en el cual estabas, al jardín de infantes, engañándolos, diciéndoles que tenían que ir a dar una charla a los... ¿Verdadero o falso? Eh... ¿Te gustaba la maestra jardinera? No. Con el equipo fuimos de verdad, y yo ahí la conocí a la maestra jardinera. ¿La maestra jardinera dónde está en este momento? En mi casa está. ¡Eso es poco! Acá tengo algunas preguntas que son muy olvidadizos. ¿Verdad que una vez te olvidaste a tu hijo en el auto? ¿Una hora y media más o menos? No, una hora y media no. ¿Cuarenta y cinco minutos? Me lo olvidé, no me lo olvidé. Estaba en un bar y lo miraba, pero hacía mucho calor, y cuando fui estaba coloradito y tuvo miedo de estar. Y me lo olvidé, pobrecito. Se lo olvidaste un poquitito. Bueno, ¿qué edad tiene el pibe ahora? Tienes diecisiete. ¿Te lo reprocha o no? No, pero desde hoy me lo va a reprochar. Me acababa de decir, no, ni... La palomita de don Alejandro Rodríguez. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La pregunta es... La palomita. Es muy parecido a un sideboard, ¿eh? Es muy parecido a un sideboard. La me hacha buscada. La palomita de piel. La pregunta es... ¿Le quiere decir algo, la palomita? ¿Le quiere decir algo, Julio? Muchas gracias. Los felicito mucho. Muchas gracias, palomita. Está muy bien. Bueno, vamos a la pregunta de la palomita. Supongamos que vos y los jugadores fueran todos mucho más jóvenes y solteros. Sí. Y que vos no fueras su técnico. ¿A cuál... Con opciones, ahí aparece en la pantalla. ¿A cuál elegirías para encarar dos señoritas? ¿A cuál para una charla de amigos? ¿A cuál para una noche de farra? Claro. ¿A cuál dos señoritas? ¿A cuál una charla? ¿A cuál una noche de farra? El primero es Andrés Nocioni. El segundo es Luis Escola. El tercero es Manu Ginóbili. Contesta Julio Lamas. Noche... ¿Encarar dos señoritas? Nada. Eh... Nocioni. Luis Charla. Luis Charla. Luis Charla. Entonces, charla de amigos con Luis. Sí, charla de amigos con Luis. ¿Noche de Joda? ¿Con quién? ¿Queda Ginóbili o Nocioni? Nocioni. Nocioni. ¿Para encarar dos señoritas? Y queda Ginóbili. Queda Ginóbili. Gracias a la palomita, se fue. Muchísimas gracias. ¡Liva! Le agradecemos mucho Julio que haya venido a nuestro programa. La verdad, ¿cómo te sentiste? ¿Bien? Un placer. Un placer. Encantado. Para mi gusto, lo que generaron ustedes con el básquet, trasciende un poco el deporte, porque es realmente un ejemplo para otros deportes y para el resto de nosotros. La verdad que es un laburo pero muy, pero muy valioso, más allá del resultado deportivo, que además fue muy importante. Muchas gracias. Encantado de estar acá. ¡Esperto! Un placer. Gracias por venir. Gracias por venir. ¿Qué nos vamos a hacer? Sí. Sí.